¡Gracias! 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 Habana, de carión de los hirviendo al rey, y a tu buen tratos por la ventralla y una rúbana de Camaulé. Cuando le dijeron una mañana, que ella firmaba en la religión, hoy despedirse de la múlata con un abrazo y una sola canción. Señor Guadalajara, que pase el capitán, que buque el día, que estaré maiteando, escúchame bien lo que tengo en sí. Que capitán, que buque el día de aquí. Que capitán, que buque el día de aquí. ¡Gracias!